El pasado martes se realizó la última etapa del examen de admisión del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuáxtla, concluyendo también con la entrega de fichas, aunque existe aún la posibilidad de que aquellos jóvenes que quieran ingresar a esta institución puedan dirigirse a la dirección académica. Más del 90% de los aspirantes, se espera, estén cursando el próximo ciclo escolar. ¿Qué es el proceso de inscripción? Si hubiera algún caso particular, algún joven que tuviera el interés verdadero de entrar al tecnológico, tendría que presentarse y su caso muy en particular tendría que analizarse por parte del área académica, específicamente de la dirección académica, para ver la posibilidad de que todavía pudiera ser incorporado. Pero a estas alturas el proceso ya se ha cerrado. ¿Qué porcentaje, digamos, de los alumnos que presentaron su examen estarán ingresando? Bien, yo creo que el porcentaje está arriba del 90%, se alcanzó la meta que se tenía programada por el número de aspirantes y creo que se ha cubierto tanto la expectativa del tecnológico como la de los muchachos que aspiraron a ingresar al tecnológico. ¿Ingresan a las diferentes carreras? Bueno, sabemos que ahora ya son seis. Exactamente, ahora son seis. Como se ha hecho saber a la sociedad, se apertura ahorita para este semestre la carrera de ingeniería administrativa. Es la nueva carrera que ahorita se está ofertando, que complementa a la oferta educativa de las otras cinco carreras que ya se conocen por parte de todo el público. ¿Ahora más o menos cuántos alumnos solicitaron ficha? Son alrededor de, arriba de 300 aspirantes y la mayoría de ellos fueron aceptados. ¿Ahorita qué es lo que sigue? Como comentábamos hace un momento, hoy se está llevando a cabo el proceso de inscripción, son el día de hoy y el día de mañana. De las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde, aspirantes a las diferentes carreras que oferta el instituto asistieron a inscribirse. Este jueves acudieron jóvenes en ingeniería forestal, informática y biología. Durante la próxima semana se estará llevando a cabo el proceso de reinscripción. El día de hoy es forestal, informática y biología y para el día de mañana son ingeniería industrial, mecatrónica y administración. ¿Qué horario estarán viniendo? Bien, están desde las nueve de la mañana y hasta las cuatro de la tarde, por horarios de acuerdo a la carrera. En el caso de hoy de nueve a once es ingeniería forestal, de once a una es informática y de dos a cuatro de la tarde es biología. Para el día de mañana a los muchachos de industrial los vamos a atender de nueve a once, para mecatrónica de once a una de la tarde y para administración de catorce a dieciséis horas, de dos a cuatro de la tarde. ¿Qué es lo que viene ya el inicio de cursos? ¿Cuándo estarán iniciando? Bien, el lunes dieciséis es la fecha que tenemos ya de acuerdo a la calendarización establecido como fecha para el arranque de los cursos. De hecho, quiero aprovechar para que los jóvenes estudiantes de los semestres superiores que están todavía descansando por ahí, para hacer de su conocimiento que en esta semana también se va a llevar a cabo el proceso de reinscripción. Precisamente el día jueves doce, perdón, en la próxima semana, el jueves doce, se va a reescribir a ingeniería industrial, a ingeniería mecatrónica y a ingeniería forestal. De acuerdo a los siguientes horarios, bueno, por semestres, terceros, quintos y séptimos, de ocho y media a nueve y media, de nueve y media a diez y media, de diez y media a once y media. Y para los residentes también será de once y media a doce. Difieren un poquito los horarios, acá les pediremos a los jóvenes que estén muy al pendiente o que nos hablen por teléfono porque estos horarios difieren un poquito dependiendo de las carreras. Pero bueno, para industrial, mecatrónica y forestal es el día jueves doce y para informática y biología es el viernes trece de agosto de este año. Son las reinscripciones para los semestres tercero, quinto, séptimo y noveno, que son los jóvenes que se van como residentes profesionales. Para agilizar los trámites, se solicita a los aspirantes y alumnos realicen previamente su depósito bancario. Luego de que algunos docentes tuvieran la oportunidad de tomar un receso, se está preparando todo para que el próximo dieciséis de agosto de inicio el ciclo escolar dos mil diez, dos mil once. Así es, en el caso de los jóvenes de nuevo ingreso están trayendo su documentación en original, sus fotografías. Les sugerimos a los muchachos de nuevo ingreso que el día de mañana van a hacer su inscripción. Tengan la amabilidad de hacer, adelantar un poquito su proceso de pago por este concepto a través del banco porque sí es importante que lleguen aquí ya con el voucher respectivo para que lo cambien en el área de financieros. Esto permite fluidez y nos evitaría que algunos muchachos con la intención a lo mejor de hacer aquí su pago tengan que regresar nuevamente a Zacapó hasta hacer su depósito. Entonces, les agradeceremos mucho que anticipen este proceso. Esta información se les ha dado desde el momento en que vinieron a presentar su examen. Es decir, que no realicen el pago aquí en el teléfono. Exactamente. Preferentemente es a través del banco, que es lo ideal. Traen su voucher y aquí en el área de financieros cambian el voucher por el recibo correspondiente. Lo mismo es para los jóvenes de los semestres superiores porque ellos, bueno, también deben adelantar ese depósito a través del banco para que se eviten estar aquí regresándolos. Aprovecho si gustan la información para ellos porque de repente es necesario que la tengan. El tecnológico ha tenido actividades ordinarias, continuas. Realmente el personal solamente, bueno, tuvo la oportunidad de gozar de dos semanas, de diez días hábiles de descanso y, bueno, el personal administrativo en algunos casos de una semana dependiendo de la carga de trabajo que ha tenido. Por fortuna, bueno, el órgano de gobierno ha autorizado estas oportunidades para el descanso del personal. Ahorita todo el personal en su mayoría está incorporado. Todos los docentes están en cursos de actualización y capacitación. El personal administrativo está atendido en todas las áreas. El tecnológico está en movimiento continuo, en movimiento constante. Y, bueno, pues estamos listos. Ya se ha trabajado bastante sobre lo que es la cuestión de horarios para acoplar grupos, docentes, aulas, laboratorios, para que todo esté listo. Y, bueno, ahora que iniciamos el día 16 con las actividades, todo esté en orden, todo esté debidamente distribuido y los jóvenes reciban la atención que merecen. Para SBC Noticias, José Rosascano.